Con trabajos de maquinaria se inició la limpieza del terreno donde estará ubicado la pista atlética en Copiapó, obras que serán entregadas en el mes de febrero del 2019. Este era un compromiso que debía cumplirse en algún momento, tuvo sus dificultades, pero ya ahora se da comienzo a un estadio atlético de primer nivel para competiciones reglamentarias que va a permitir que la gente, las marcas que obtengan acá los atletas van a ser reconocidas por el Comité Olímpico y a nivel internacional también. Tiene 6.502 metros cuadrados de superficie, tiene 8 carriles y 6 carriles de precalentamiento, tiene una cancha de pasto natural para el resto de los deportes que son 8.946 metros cuadrados y también tenemos un edificio de 1.936 metros cuadrados de 3 plantas, de 3 pisos. Graderías para mil personas, comienza hoy y termina el 14 de febrero del 2019. La construcción son 450 días y cuenta también de 80 estacionamientos, que es una pregunta que han hecho reiteradamente. Y la segunda es que el cierre perimetral lleva contemplado un muro de contención de hormigón en un metro de altura, por lo tanto también eso sirve como una protección, pero en caso de crecida del río. Estuvimos 8 años peregrinando por canchas de tierra, potreros, parques neider, en diferentes lugares, no muy aptos para el deporte. Y esperamos que, bueno, en los días que se ha estipulado para el desarrollo de la obra, poder ocupar un estadio que, por lo que nos muestra, va a ser de primer nivel, digno de nuestros alumnos, nuestra gente de Atacama y de Copepó. Esperamos poder ahí concretar todo el trabajo deportivo a nivel escolar, formativo, el deporte federado. También puede gestionar ante el nivel central, traer eventos importantes, trascendentes a Copepó, algunos mites, torneos nacionales, que nos permitan apuntar en el mediano y corto plazo a un deporte de alto rendimiento. Un sueño que los deportistas regionales esperaban con ansia que se concretara, ya que han debido practicar en terrenos no adecuados para ellos. Donde nosotros lanzamos, literalmente, un basural. Lanzamos con gente que se va a drogar, que va a tomar, lanzamos, estamos llenos de basura todo el tiempo, ahora los fosos se los rompieron, todo sigue malo, nosotros como competidores no nos sirven nada. Muchas gracias a todos los que apoyaron esto, esta causa, porque de verdad lo necesitamos mucho, lo necesitamos bastante. Estoy muy feliz, muy contenta, al igual que todos mis compañeros del Club Atlético Copepó, que han dado todo por esto y ahora van a salir muchos campeones, va a ser todo para mejor, y súper feliz, súper contenta. Con esta firma se selló entre las partes involucradas el inicio de la limpieza y la construcción de la pista atlética, con una inversión de 6.070 millones de pesos.